Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde. Feliz día de andar aquí en Marshalls. Recuerden que les estoy poniendo videitos en TikTok, así que si no me siguen en TikTok, búsquenme como mallita mayor, ok. Y ahí les voy a estar poniendo algunas cositas también. Miren, ando ahorita aquí y tienen todas las chanclitas de la marca CK y de Tommy Hilfiger. Estas están a $15, son tamaño 6 y 7. Miren estas, en doradito, tamaño 8 por $15. Esa es la misma cosa. El resto de chanclitas son así. Estas son de $13. Y miren, aquí tienen unas Tommy Hilfiger ya rebajadas. Que me imagino que iban a ser de este precio de $12. Las tienen por, más bien de $13, $10. Pero son así. Las tienen $9, $9, $7 y $9. Y luego miren, estas bellezas de Tommy Hilfiger. Son así, unos wedges bien bonitos. Nada más que ahora vamos a buscarle el precio. ¿Dónde estás? Aquí lo tiene, $30 es lo que están pidiendo por estos. Miren los Michael Kors también, $60. Estos son en tamaño 7. Y estos son Michael Kors también en el mismo precio. Bien bonitos todos. Vince Camuro, $50 por él. Y a ver, estos otros son de Sam Edelman en $5, $50. Y estos son de $50. Miren qué bonitos. Aquí encontré los Michael Kors que les había mostrado en TikTok. Los tienen así también. Parece que $50. Y luego los tienen todo plástico en tamaño 6 por $30. Miren en este anaranjado también por $40. Bonitos. Bueno, qué diferentes. A ver si tienen más de esos. Sí, en tamaño 7. Parece que los tienen en tamaño 10. A ver, aquí me veo algo que brilla. Son Urban en $17. Esta tienda de Marshalls tiene muchísimas marcas diferentes. A ver, por solo $20. Tamaño 6 de Challenge Shoemaker. En rosadito, $6.5 de la marca Nine West, $30. Miren ese taconcito. Qué bonito. ¿Qué otros en rosadito de la marca Bandolini? $25 en tamaño, $6.5. Steve Madden. $7.5 por el bajo precio de $30. Está muy bien. Y estos altitos, marca mía. $30 por estos. Plateadito de Challenge Shoemaker. $20 en tamaño 7.5. Miren qué bonito de ahí de enfrente. New Balance tamaño 7. Que salen a $70. Se me hacen un poquito caritos. Pero miren cómo son. Con bastante color. Se me figuran como para hacer height. Es por $50 estos. Que son así. $6.5. Marca Michael Kors, por si no se dieron cuenta. De $30. Miren estas bellezas de Jessica Sensei. Este es en $6.5 y sale. Ya les dije a cuánto sale. Mayita loca. Estos los miren TJ Maxx. $30 por estos. Ya ven que TJ Maxx y Marshall son hermanas. Así que van a encontrar mucha mercancía. Allá que también la van a tener acá. En TJ Maxx tenían estas también pero en dorado. Aquí las tienen por $20 también. Pero en negro. nada más que puro tamaño 9. Luego que no se les vende el 9. Son marca Yes. Con doradito. Para un de mis amigas tienen zapato también. Pero es más poquita la cantidad que el de las mujeres. Miren $40. De la marca Jessica para hombre. Estos son en tamaño 8. Pero al parecer los tienen en diferentes tamaños aquí. Que pienso que están a muy pero muy buen precio. $40 por estos. ¿A poco no? De la marca Nautica. En color verde. $25. Estos son $8.5. Pero parece que también los tienen otros colores. A ver. Creo que este también. Sí es Nautica. Es así. Y es de $30. Y aquí los miro o los encuentro en azulito. Así que tienen en todos los colores. O más bien en diferentes. Estos son de $30. Y para acá. Para este lado. Esculcándole. Reeboks. $10.5. Bien coloridos. $40. $30. $30 por estos. Y son RBX. Estos son $10.5. Miren. Chanclitas de Minecraft. $10. Y crocs. Y crocs en chanclita $17 para niña. Tienen crocs de $20. Así. O sea, me figuran que están bien para niñitos. ¿Verdad? Y miren. Allá los tienen en rosaditos para niñita. Pero creo que solamente tienen estos tres. Que es tamaño 13. 1 y 13. Me encontré estos. Que están rebajados ya. $24. Son así. De la marca Tommy Hilfiger. En un color como navy blue. Los tienen en 10. 9. 7.5. 8.5. 7. Y ahí tienen unos floreaditos. Igual también el descuento. Por $20. Como toda buena amante de cocina. Ya ando en la sección de ollas. ¿Y qué creen? Ya las encontré. Miren. Las ollitas que les había dicho que quería deshacerme de lo que tiene teflón en la casa. Pero tienen esta medianita. A $20. Y luego tienen esta otra ya más grande. Que es lo que yo necesito en $30. Esta grande. $40. Está lleno. Bueno. Esta sí tiene como. Creo que teflón dentro. Pero esas otras no. Me encanta. Miren este Dutch Haven. Súper grandototot y pesado. Mis amigas. Esto está pesadísimo. $160. Cada tienda tiene lo suyo. ¿Verdad? Me encanta la diferencia de mercancía que he ido de un lugar a otro. $13 por este. Para su pastelito. Que no se desmosquee. Para los huevitos. Los devil eggs. Huevitos con mayonesa. Este que tiene pollitos. A ver si no quebró el platito. $13 por este. ¿Ven que yo tengo? Mujas de mantequilla. Y este también es hermoso. $13. $5. Y esta jarrita en $17. Está pesadita. Este conejillo. ¿Qué? Son dos de ellos. Y dice que son de $17. Miren. Puras fresitas. En $8. Y luego tienen aquí los pollos para sus muros. Este parece que sale a $7. ¿Dónde miren el precio? Este es de $14. Son me imagino que los de $1. Sí. $7.99. Viene con los chopsticks. La cucharita. Y el boom. Aquí lo tienen así también. Bien hermoso. En $8. También. Miren. De ratatouille. En $17. Luego tienen este otro. En $13. Tenía muchísimos días que no venía aquí a Marshalls, mis amigas. Miren. Calvin. En tamaño 12 por $34. Tiene su manguita así. Y este va a quedar abajo de la rodilla. Todo negro. Y luego tienen este incline de $30. También tamaño 12. Como para los colores que se van a usar en primavera. Julia Jordan. Este es como un pencil. Súper, súper largo. Y este sale a $40. Este es la más delgadita y se siente súper fresca. De la marca Rachel Zoe. $35 por este. Con elástico ahí en la manga. Y es súper largo y amplio de la parte de abajo. Este lo tienen en diferentes tamaños. Este es de MAC Studios. Sale a $30. Botón hasta media cintura. Y sus manguitas así. Con elástico también. Amplio de la parte de abajo. Este es en extra grande. La sección de vestidos ahorita aquí en Marshalls está súper pequeña. Miren, está en rosadito, floreadito. Este es de $20. Y es así, larguito. Y luego tienen este de $35. $20. Ya ha rebajado este. Parece que era de $24 o $25. Pero es nada más así. Sin manga. Otro rebajado. A $20. Ya le rebajaron $4 también. Pero miren, este nada más es como un cover-up. Este es de mezclillita. $30. Marca Joey. Y es así. Otro rebajado. A $17. Está todo revuelto. $20 por este. En tamaño grande. Y la marca es Bebop. O Bebop. Puede ser en inglés o en español. Anklein sin manga. $29.99. Están bonitos los vestidos, ¿no? Me gustaría que hubiera más selección. A ver, aquí hay otro. Este es así, sin manguita. Tela súper fresca en tamaño grande. Rebajado de $40 a $32. Ya, ya eso ayuda. A ver, un suetercito de $17 a $13. Y acá tienen otros bien coloridos. Nicole Miller de $40. Miren este, qué belleza. TK&Y de $30. Este es en tamaño 16. Y es así. Va a quedar flojito. Y parece que los tienen en otros tamaños. Miren. Aquí siempre me ha gustado buscar camisitas de hombre. Aquí tienen estas Calvin. $17 por ellas. Parece que las tienen en todos los tamaños. A ver, en tamaño extra grande. Que es uno de los tamaños que casi nunca, nunca revisamos. Tienen esta de $25. Es Ralph Lauren. Calvin. En color cremita. $15 por ella. Columbia. Que debe estar súper barata. $10 dolaritos. Mucha de dibujito. De... Calvin. Ya rebajada. Era de $17. La tienen por $13. Es como un color meloncito. Tommy Hopfinger. En $15. Nautica. Por solo $13. En este color. Miren, mucha camisita así. Otra Nautica. Imagino que va a ser del mismo precio. Un color negro. Esta sale... a $13. Otra Ralph Lauren. Pero creo que esta va a ser más grande. Es una 3X. Sale a $20. Está buen precio. Esta. Casi siempre nos pasamos los tamaños más grandes, ¿verdad? En la sección de polos. Tienen esta Nautica. $20. Callaway. Ya rebajada. De $22 a $18. La del pescadito. Esta es Nike. $30 por la blanca. Otra Nautica. Otra Nike. En este color. De $25 a $20. Me gusta todo. Otra. Parece que todas las Nikes están rebajadas. Todo esto es tamaño extra grande también. A ver, miramos las de manga larga. A lo mejor rebajaron también. Uy, ¿cuál manga larga? Casi no tiene. Pero sí, parece que hubo rebajas en todo. Miren. De $20 a $16. Esta que es de esta marca. Nautica. $20. Esta sí es de manguita larga. Tommy Hilfiger. Así. $25. El precio original de esta era de $69. Peri Alice. $17. Blanca también. A ver esta. Es Dockers. Y sale a $17 igual. Me encanta este color. Y tiene el Chaps. Rebajada de $15 a solamente $12. Esta sale. Ay, creo que estaba carísima, ¿verdad? De $50 a $40. Y la marca de ella es esa. A lo mejor ustedes la conocen. Otra Dockers en $17. Miren esta. Parece que es tamaño pequeño, pero la tienen como grande. $10. Creo que va a ser de mujer, pero no es tamaño grande. Es tamaño mediano. De Hollister. Bueno, mis amigas, nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme. Un placer. Ya saben, traerlas aquí conmigo. Nos miramos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. $25 están sencillitos pero muy bonitos, muy coloridos. Unas tortuguitas en $15, miren estos son de $10, que bonitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!